Entonces, sí, vamos poco a poco, avanzando, pero a lo seguro, para pacificar al país. Muy bien, señor presidente. Se me hace muy cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. ¿O quiénes fueron los responsables? El cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio. El Jalisco Nueva Generación es de ahora. El cártel de Guanajuato surgió ahora, que no, ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos. Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables. Y además estamos asumiendo esa responsabilidad, trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Y repito, con otro método. ¿Y es efectivo el método? Sí, va a llevar más tiempo. Siempre que hablábamos nosotros de que había que atender las causas y que la paz era fruto de la justicia, nos decían, ah, sí, pero eso lleva mucho tiempo y nunca se iniciaba y nunca hicieron nada en favor de los jóvenes. Y lo que había era un mal ejemplo porque se dedicaron a saquear, a robar, a quedarse con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, y a desatender a la gente. Decían siempre, sí, eso lleva tiempo, sí, pero había que iniciar una estrategia nueva, distinta. O sea, el mexicano, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales.